Cansado de caminar Busco algo en que pensar No puedo mirar atrás El cansancio no me deja en paz No encuentro camino Para estar tranquilo Ya ni al cielo miro Vos tensando una vez más Ojos rojos sin fumar Poco ingenio para cocinar Pocas cosas, mucho arroz y algo de pan El reflejo en el espejo Me hace pensar que estoy viejo La luna me está invitando a dormir Y mañana levantarse Ya sé que No encuentro camino Para estar tranquilo Ya ni al cielo miro La luna me está invitando a dormir Extrañando a los colegas Que hace tiempo que no llegan A compartir una mesa A compartir una mesa De rock and roll De muchas fresas y cervezas No encuentro camino Para estar tranquilo Para estar tranquilo Ya ni al cielo miro La luna me está invitando a dormir La luna me está invitando a dormir La luna me está invitando a dormir Bien Mickaño Ya ni al cielo miro La luna me está invitando a dormir Gracias por ver el video.